La Liga Árabe tomó este fin de semana una decisión importante debido al conflicto y actos de violencia que se han presentado en Siria. La Liga decidió en una reunión en el Cairo mantener y reforzar su misión de observadores en ese país. El plan árabe quiere poner fin a la violencia, liberar a los detenidos, retirar el ejército de las ciudades y conseguir la libre circulación para los 163 observadores y la prensa. Tras la reunión en el Cairo, el comité ministerial también pidió al gobierno sirio respetar sus promesas pese a haber hecho progresos parciales. La Liga reclamó a Damasco y a todos los grupos armados cesar inmediatamente todos los actos de violencia y solicitó al general David un informe completo para el próximo 19 de enero sobre los esfuerzos de Siria para alcanzar sus compromisos. La ONU calcula que más de 5.000 personas han muerto desde el inicio de la represión.